El concepto relacionado con los tipos de vacunas, su indicación, las enfermedades que son prevenibles por vacunas. Estaremos analizando algunas vacunas en particular. En la clase anterior habíamos visto el concepto, la definición de vacuna, de inmunización, de vacunación. Habíamos visto los tipos de inmunización, las características que tienen los distintos tipos de inmunización desde el punto de vista de su efecto sobre el sistema inmune. Habíamos evaluado también los distintos tipos de vacunas según su composición, la forma en que son diseñadas. Y hoy continuaremos nuestro análisis de este tema. Habíamos visto la gran importancia que tienen las vacunas. Y analizamos que probablemente sea la intervención médica en medicina preventiva de mayor alcance a nivel mundial. La vacuna, a las vacunas se le puede considerar como uno de los adelantos médicos que más vidas ha salvado y que mejor resultados ha tenido desde el punto de vista de su eficacia en base al costo y a los beneficios. Especialmente importante, tiene un enorme valor de índole humano, el hecho de que ha salvado la vida de millones de niños todos los años en el mundo. Vimos que en el mundo nacen aproximadamente unos 125 millones de niños todos los años y que alrededor de 100 millones de niños son inmunizados todos los años contra las principales enfermedades inmunoprevenibles. Sin embargo, también vimos que alrededor de 24 millones de niños quedan sin aún por inmunizarse, quedan sin vacunarse, producto de que la cobertura de salud y los recursos muchas veces no son suficientes para cubrir a toda esta población, fundamentalmente en países en desarrollo. Y principalmente en el continente africano que se da esta situación. Habíamos visto que gracias a la vacunación se han erradicado enfermedades como la viruela y otras como la poliomielitis y el sarampión están en vías de eliminación. En nuestro continente en particular, ambas enfermedades están en vías de eliminación, tanto la poliomielitis como el sarampión, enfermedades que producen una alta morbilidad y mortalidad en el niño. Bueno, no existirán estos programas de vacunación y estos programas de salud, de carácter preventivo en atención primaria. Bueno, haciendo un recordatorio de lo que analizamos en la clase pasada. Les recuerdo, habíamos hablado. Habíamos hablado de la inmunización, de la definición de inmunización. Habíamos visto la definición de vacuna. Y habíamos visto que no hay que diferenciar, no es lo mismo vacunar el término vacuna, vacunación que inmunización. La vacuna es un preparado biológico que contiene antígenos diseñados a partir de microorganismos, microorganismos muertos o microorganismos vivos atenuados o fracciones de microorganismos o toxinas de estos microorganismos. Eso es lo que definimos como vacuna. La vacunación es el procedimiento de administrar una vacuna, inocular una vacuna. Y la inmunización es el resultado que se obtiene después de que se administran esos antígenos en el organismo. Ya que queda como resultado una respuesta inmune. Que le permitirá al organismo de la persona inmunizada defenderse de agentes biológicos cuando ingresen nuevamente al cuerpo. Entonces, vimos en nuestra clase que hay una inmunización activa y una inmunización pasiva. Y que básicamente la inmunización activa ocurre de manera natural o de manera artificial. Hablamos de una inmunización natural cuando nos exponemos a una enfermedad y desarrollamos una respuesta inmune adaptativa o específica contra esa enfermedad. Creamos una respuesta inmune celular como mediada por anticuerpo. En la inmensa mayoría de las enfermedades ocurre esa situación. Sin embargo, podemos obtener una inmunización activa, crear respuesta inmune de manera artificial. Y esta es la que estudiamos en esta unidad, que es la inmunización artificial activa por la administración de vacunas. Obviamente, el emplear una vacuna, el fundamento que tiene es que podamos adquirir inmunidad contra una enfermedad sin padecer o exponernos al riesgo de enfermar gravemente, morir o tener complicación. Ya que las vacunas tienen como fundamento que cuando las administramos, desarrollamos una respuesta inmune sin desarrollar la enfermedad tal y como se manifestaría de manera natural. Las vacunas por su diseño, los antígenos que contienen, ya estén atenuados, inactivados o una fracción, son capaces de reproducir una respuesta inmune similar a la que producieron, iría una infección natural. Pero de mucha menor intensidad, incluso pudiera pasar inadvertida desde el punto de vista sintomático por la persona. Y esto tiene un enorme valor en medicina porque de esta forma podemos controlar las enfermedades transmisibles. Y vimos que las vacunas no solo benefician a un individuo en particular, sino que benefician a toda una población, ya que una población inmunizada contra una enfermedad estará protegida de esa enfermedad. Habrá alcanzado lo que se conoce como la inmunidad grupal o inmunidad de rebaño y la enfermedad no tendría los reservorios suficientes para transmitirse porque tampoco habrían huésped susceptibles. Todas las personas tendrían un nivel de inmunidad o asistencia a la enfermedad. Y vimos que esta inmunización como concepto puede ser natural, activa y pasiva. Y también hay una inmunización pasiva de manera natural, tomando como base que recuerden que la inmunización pasiva es cuando se administran preparados biológicos a base de suero, de pacientes convalescentes de una enfermedad o extraídos de animales, anticuerpos, previamente extraídos de donantes o producidos de manera artificial, sintética, o antitoxinas extraídas también de donantes de animales o personas. En este caso decimos que es una inmunización pasiva porque estos anticuerpos no son producidos por el huésped, en este caso, sino que los recibe pasivamente. Y les ayuda a defenderse de una enfermedad. Tiene la ventaja, eso será objeto de nuestra próxima clase, la inmunización pasiva. Que la respuesta es inmediata, toda vez que desarrollar una respuesta inmune adaptativa, tarda un tiempo en el que algunas enfermedades graves no es posible esperar ese tiempo, correr ese riesgo, porque por su gravedad podrían producir complicaciones o la muerte. Ejemplo de inmunización pasiva tenemos, por ejemplo, artificial, tenemos los antídotos que neutralizan el veneno de serpientes, de escorpión, antitoxina, antitoxina tetánica, distérica. Y contra otras enfermedades, también hoy en día, a raíz de, por ejemplo, esta pandemia hemos visto como se está utilizando el plasma de donantes para tratar pacientes casos graves de COVID-19. o se están produciendo anticuerpos monoclonales neutralizantes del virus y es un tipo de inmunización pasiva. Sin embargo, en la clase de hoy nos vamos a concentrar en la inmunización activa artificial en las vacunas. Es importante que dominemos estas definiciones, lo que es inmunidad adquirida de manera activa o pasiva, las características que tiene cada una de ellas, por ejemplo, la duración del efecto comparativamente, el hecho de que creen o no memoria inmunológica, recordamos que la inmunización pasiva tiene un efecto temporal y no produce memoria inmunológica. dura mientras persistan o se mantengan funcionantes los anticuerpos que son administrados en el organismo. En tanto, la vacunación crea memoria inmunológica, puede crear respuesta humoral o celular, o en algunos casos solo respuesta humoral, pero con memoria inmunológica. Y es el propio organismo el que genera estos anticuerpos. muy importante que les recuerdo que puedan diferenciar la definición de vacunación y la definición de inmunización. Que más vacunación es el efecto, el acto o la acción de inocular una vacuna y la inmunización es el resultado que se obtiene de la administración de una vacuna. definición de vacuna, un producto biológico utilizado para la formación de inmunidad artificial activa mediante la introducción en el organismo de toda una porción de antígenos que pueden ser a base de organismos vivos atenuados, organismos muertos inactivados o toxinas modificadas. Hoy vamos a, en nuestra clase a, ya que vimos la conferencia de la clase pasada, hoy vamos a revisar la información que les traigo siempre para análisis en clase. Y vamos a analizar algunas vacunas en particular, como la vacuna del sarampión, el tolsoide tetánico, la vacuna antirrábica, la bcg, analizaremos también la vacuna contra la fiebre amarilla y antirrábica. Vamos a ver algunas características de cada una de estas vacunas, su composición, el tipo de vacuna, su indicación, la edad en que se administra, su efecto sobre el sistema inmunológico, porque serán vacunas en las que ustedes en el futuro, cuando ejercen la medicina, tendrán que saber aplicar correctamente, saber manejar, por ejemplo, una reacción Arbeis a una vacuna, tomar decisiones con respecto a algún ajuste que haya que hacer en el esquema de vacunación, conocer y diferenciar, por ejemplo, las características que tiene una vacuna a base de organismos vivos y organismos muertos. ¿Cuál es la que tiene mayor probabilidad de tener un efecto secundario? ¿En cuáles con más posibilidad se puede presentar un evento adverso asociado a la vacunación? ¿Cuáles son las edades en que se administra y por qué se administra en esas edades? Sin duda, el tema de la inmunización y la vacunación es un tema que tiene que dominar muy bien todo médico, específicamente los médicos de atención primaria, quienes ejercen pediatría o sean médicos familiares y atiendan niños, van a tener que dominar muy bien el esquema de vacunación. Y precisamente vamos a adentrarnos en este tema tan importante a través del conocimiento de algunas de las vacunas que hoy en día son más importantes en el esquema de vacunación. Y hablamos también un poquito acerca de los esquemas de vacunación. Ya vimos uno en particular en la clase pasada. Y vamos a ver el fundamento, por qué se establece un cronograma, por qué a determinadas edades es que se aplican las vacunas. Como veremos, todo ese proceso de seleccionar la edad en que se administra una vacuna va a depender de criterios epidemiológicos acerca de la edad de aparición de la enfermedad y otros elementos acerca de la inmunidad que se requiere contra estas enfermedades, sean virales, bacterianas. Entonces, yo les traje para el análisis de la clase de hoy este material, que es un curso para el manejo del programa ampliado de inmunizaciones, editado por la Organización Panamericana de la Salud. En la clase anterior estuvimos adentrándonos en los conceptos generales y las definiciones. Habíamos quedado por acá, por la primera parte, en vacunación e inmunización, página 12. Habíamos visto qué características tiene una vacuna viva. ¿Y cuál es la característica tiene una vacuna inactivada o va a ser un organismo muerto? Habíamos respondido a esta pregunta. Habíamos visto la clasificación y habíamos visto en el caso de la clasificación algunas vacunas en particular. Por ejemplo, les recuerdo que las vacunas vivas, atenuadas, bacterianas hay una sola que es la BSG y las virales, tenemos la de la polio oral o vacuna Sabin, conocida también así, la vacuna de sarampión, papera y rubiola o sarampión y rubiola, la vacuna de la varicela y la de la fiebre amarilla. Son las únicas que utilizan virus vivo atenuado. Y en el caso de las vacunas enteras virales, tenemos la vacuna de polio inyectable, la vacuna de la rabia, la de la influenza y la hepatitis A. En el caso de vacunas virales que usan subunidades, tenemos hepatitis B e influenza. Y las vacunas bacterianas a base de organismos inactivados o muertos son la vacuna de la contrabordetela pertussi, agente causal de la tosferina. También la vacuna contra la fiebre tifoidea y contra el cólera, son vacunas a base de organismos, microorganismos, en este caso bacterias muertas. Y las fraccionadas tenemos los toxoides histéricos y tetánicos. Y la fracción pertussi, en este caso, esta es la vacuna A celular, que usa una fracción de la célula, de la bordetela pertussi. Y tenemos vacunas a base de polisacario de la membrana celular de la bacteria neumocóxica y meningocóxica. Y en este caso a base de polisacario oscurio o polisacario conjugado con aminoácidos, glicoproteína, como es la demófila influenzae neumocóxica y meningocóxica C. Es decir, que vimos la clasificación de las vacunas y en qué diseño tienen algunas de las vacunas principales que hoy vamos a analizar. Vimos el concepto de vacunación y el de inmunización. La diferencia entre vacunación e inmunización es objeto de aprendizaje que puedan reconocer estas principales vacunas. Por ejemplo, como las que vamos a ver en la clase hoy, BCG, sarampión, DPT, si son vacunas a base de organismos vivos o a base de organismos muertos. Entonces, nos quedaríamos acá. Comenzaríamos nuestro análisis por la vía de administración. Vamos a ver la vía de administración de algunas vacunas y el número de dosis. ¿Por qué en una ocasión se utiliza una sola dosis y por qué hay que poner dosis de refuerzo? Lo estaremos analizando. Estaremos viendo del carnet de vacunación las técnicas de aplicación de las vacunas. La dosis que administramos. La composición de la vacuna. Hablaremos un poquito acerca de de la composición que tiene y las edades en que se hace la vacunación, las reacciones a la vacunación. Eso sería el contenido que analizaríamos hoy. ¿Pueden acompañarme con la lectura? ¿Pueden acompañarme con la lectura? Y en el caso de la vacuna inyectable puede ser intradérmica cuando se inocula en la piel por debajo de la epidermis entre la epidermis y la dermis. Ahí se administra una inyección intradérmica. La subcutánea que se administra en el tejido celular subcutáneo entre la piel y el músculo. Vamos a repasar brevemente cómo es la técnica para realizar este tipo de inyección. y la vía intramuscular que como su nombre indica es un medicamento o producto biológico que introducimos en el interior del músculo. A cada tipo de vacuna se diseña con una vía específica tomando en cuenta la absorción que tiene el medicamento o sus características biológicas o químicas que le permitan o faciliten la absorción o por el efecto que pueda desarrollar cada una de ellas. Entonces veremos que algunas vacunas se usan por vida intradérmica como por ejemplo la vacuna de BCG tomando en cuenta el tipo de respuesta inmune que tiene la la respuesta inmune contra micobacterias por ejemplo que son bacterias intracelulares o se administra por vida subcutánea o por vida intramuscular. Por ejemplo la vacuna de BCG se administra de 0,5 o 0,1 mililitro depende del fabricante es decir una décima de mililitro o 0,05 se administra por vía intradérmica en el tercio superior de la región de actualidad del brazo derecho utilizamos el brazo derecho por norma para que sea más fácil buscar la cicatriz un aspecto importante de esta vacunación es que esta es una vacunación dirigida contra la tuberculosis y es importante que se produzca una reacción de hipersensibilidad retardada en ese lugar para que se genere una respuesta inmune más que todo de tipo celular por las características de que se trata de una bacteria intracelular recuerden que cuando analizamos en el semestre pasado en inmunología el tipo de respuesta inmune que desarrollamos contra los distintos microorganismos en el caso de las bacterias intracelulares la respuesta inmune fundamental es a base de la inmunidad celular macrófago linfocitos T citotóxicos esta vacuna es una vacuna a base de un microorganismo vivo atenuado no es el micobacterium tuberculosis humano sino es un micobacterium bovino se llama también vacilo de carmel cuero esta es su dosis de administración en el caso de la administración intradérmica la técnica es bien es clara es una técnica que tiene que hacerse correctamente la aguja se se inclina de manera que quede una pápula debajo de la entre la epidermis y la dermis para que quede correctamente colocado la vacuna Sabin es la vacuna oral de la poliomielitis se administran tres gotas según la indicación del fabricante dos gotas mejor dicho y se colocan tres dosis como es una vacuna oral necesita más refuerzo fíjense que la bcg con una vacuna a base de un microorganismo vivo por eso se administra vivo atenuado una dosis única en las vacunas a base de microorganismos vivos atenuados generalmente se coloca una dosis única producen una respuesta inmune más duradera tanto a nivel humoral como celular y también por su vía de administración en este caso la vacuna Sabin es una vacuna a base de un microorganismo atenuado es decir inactivado se necesita entre dosis porque es por vía oral en el caso de la vacuna DPT en el caso de la Sabin perdón es una vacuna a base de un organismo vivo atenuado no es un organismo muerto pero por ser oral se requiere tres dosis en el caso de la vacuna DPT que protege contra la disteria la toferina y el tétano se colocan tres dosis a los dos a los cuatro y a los seis meses esta vacuna incluye la pentavalente que incluye también la hepatitis B y la y la vacuna hemófilo influenzae sin embargo en países con alta endemia de hepatitis B muchas veces la hepatitis B se coloca sola al nacimiento y se coloca entonces la DPT se colocan tres dosis dos cuatro seis meses y un refuerzo a los 18 meses son 05 mililitros la dos intramuscular en el tercio medio de la cara ante el lateral del muslo con una aguja de calibre 23 por una pulgada 23 el grosor por una pulgada cara ante el lateral del muslo tercio medio la vacuna SRP o PRS sarampión rubiol se coloca una sola dosis a los 12 meses en países donde hay un programa de eliminación del sarampión y la rubiola se adiciona una dosis entre un y cuatro años la dosis 0,5 mililitros en este caso es una vacuna subcutánea y se utiliza una una jeringa de un C6 como es subcutánea un grosor de 25 por 5 sobre 8 pulgados 5 octavos de pulgada una aguja corta para una inyección subcutánea en el área del deltoide brazo derecho brazo izquierdo tercio superior del brazo derecho brazo izquierdo el la vacuna de doxodio tetánico distérico PT o OTD se aplica en mujeres en edad fértil se utiliza también en mujeres embarazadas en el caso por ejemplo del del torxodio tetánico después de de alguna exposición algún tipo de contacto con la toxina por un algún tipo de herida algún tipo de lesión que pueda tener la posibilidad de de tener una infección por los tríos tetánico la dosis sería 0,5 mililitros intramuscular en el área del muslo del músculo deltoide en el tercio superior del brazo derecho la vacuna sería intramuscular la vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna que se coloca al año en muchos países y se refuerza a viajeros en zona endémica cada 10 años es subcutáneo en el deltoide es importante tener en cuenta que no existen intervalos máximos entre las dosis de vacuna si un niño se ha atrasado no se debe reiniciar su esquema es más importante el número total de dosis y no el intervalo entre las mismas estas son situaciones que se le van a presentar como médico qué hacer si un niño perdió o se atrasó en su esquema aunque por supuesto siempre hay una es importante que ellos se vacunen en la edad que le corresponde por el cronograma de inmunizaciones pero hay situaciones en que se van a presentar atrasos o situaciones particulares en que hay que hacer ajustes y ahí es donde hay que tener un conocimiento acerca del esquema y de las características de cada vacuna en particular un elemento muy importante en las inmunizaciones es el carnet de vacunación que es un documento personal tanto para niños como adultos vacunados hay que fomentar entre entre los pacientes la importancia de valorarlo y cuidarlo en el caso por ejemplo de que un niño se va a un centro de salud para recibir su vacuna pero se ha perdido su carnet y no hay forma de saber el número de vacunas recibidas porque en ese centro de salud en esa escuela no se cuente con registro entonces es necesario reiniciar el esquema en el caso de la BCG si comprobamos que hay una cicatriz no es necesario revacunar esto es lo que debemos conocer básicamente si se pierde el carnet de vacunación y en cuanto a las técnicas de aplicación hay algunos principios generales como utilizar jeringas desechables o autodestruibles nuevas con volúmenes y agujas adecuadas al inmunobiológico que se va a administrar vimos que hay agujas para vía subcutánea que tienen un grosor de 25 la de vía intramuscular tienen un grosor de 23 un largo de una pulgada y media la vacuna de BCG por ejemplo el grosor es 26 y el largo es 3 octavos de pulgada a diferencia de la de la PRS que también que es subcutánea y el largo es 5 octavos de pulgada es decir que no no se usa la misma jeringa para colocar la BCG que para colocar la PRS en el caso del torsoide tetánico y histérico se usa una aguja 22 muchas veces este grosor depende de de las características del producto algunos tienen una consistencia más más densa que otros entonces usamos una aguja 22 en este caso en el torsoide y una aguja calibre 23 para colocar la la penta valente en este caso la la venta la venta la venta la venta la venta la venta de una pulgada y media vimos que 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 alimentos hay que considerar si se hay un atraso en el esquema de vacunación o si se pierde el carnet de vacunación entonces estamos analizando que principios básicos tienen las técnicas de aplicación de la vacuna debemos manipular o profesor si solo una pregunta ese calendario es baseado en Paraguay el calendario estas son normas generales para para todo el continente de las Américas los programas de vacunación en los países del continente tienen las mismas características muy similares aquí les les presenté por ejemplo el de Paraguay es muy completo este esquema sin embargo ahora estamos hablando de normas generales en cuanto por ejemplo a la a cómo a cómo se administran cada tipo de vacunas sus dosis su guía de administración el número de de las jeringas que se usan son temas que tienen una definición acorde a las características de la vacuna y su sitio de inoculación vimos por ejemplo que hay vacunas intradérmicas subcutáneas e intramuscular y vimos que algunas se administran por una dosis y vimos el argumento de por qué por ejemplo si yo les preguntara por qué la BSG y la PRS se administra una sola dosis comprenden por qué estamos viendo Anderson ahora elementos comunes generales a las vacunas en lo que tiene que ver con vía administración número de dosis y características de la de la administración de la vacuna del procedimiento y les preguntaba por ejemplo por qué la vacuna BSG y RSP rubió la sarampión y papera se administra solo una dosis y por qué por ejemplo en la DPT hay que administrar tres bueno la respuesta es que tanto la vacuna BSG como la PSR son vacunas a base de microorganismos vivos atenuados que generan una respuesta inmune más más intensa y más duradera en cambio otras a base por ejemplo de fracciones de vacuna no llegan a producir algunas una respuesta celular sino una respuesta humoral entonces se requieren refuerzos varias dosis eso en cuanto a las dosis ahora en cuanto a la técnica de aplicación es importante escoger bien el lugar donde se va a administrar la vacuna esto es algo que tiene que conocer la enfermera que generalmente son las que administran la vacuna y también lo tenemos que conocer nosotros los médicos que tenemos que supervisar el trabajo de las enfermeras somos responsables de que estos procedimientos se hagan correctamente y obviamente tenemos que conocerlo incluso también nosotros tenemos que muchas veces administrar la vacuna en determinadas circunstancias tenemos que saber hacerlo como médico tenemos que conocer también los procedimientos de enfermería algunas características de la aplicación de la vacuna por ejemplo limpiar la zona anatómica con agua o aguas abonosas no alcohol sino aguas abonosas evitar la aplicación en zonas de la piel que estén de alguna forma lesionada o que tengan algún tipo de dermatitis por ejemplo esto es importante elemento de la técnica de la inyección siempre aspirar para verificar que no se ha funcionado un vaso sanguíneo las vacunas no se colocan por intravenosa y si las colocamos dentro de un vaso pudiéramos alterar el efecto que estamos buscando no realizar masaje en el sitio de la aplicación de un biológico y si se administra simultáneamente más de una vacuna utilizar una jeringa para cada vacuna e inocularla en sitios anatómicos diferentes si van en el muslo en el lertoide pues cogemos sitios diferentes a diferencia por ejemplo de la bcg que siempre es en el lertoide derecho la dosis recomendada de inmunobiológico se derivan de estudios experimentales experiencias clínicas y especificaciones de fabricantes la administración de dosis menores a la recomendada fraccionar la dosis o administrarla por vía equivocada puede hacer que la respuesta inmuna que se tenga no sea adecuada si una vacuna es subcutánea es subcutánea no podemos colocarla por vía intramuscular no se debe exceder la dosis recomendada ya que esto no garantiza mejor respuesta y en cambio puede resultar peligroso para el receptor si es 05 es 05 respetamos la dosis ahora en cuanto a la composición de la vacuna algún compañero que quiera colaborar en la clase con la lectura por favor algún lector o lectora por favor en cuanto a la a la composición es variable dependiendo del fabricante dependiendo del diseño de la vacuna un elemento muy importante en la vacuna por ejemplo es el ayudante que se utilizan en vacunas a base de microorganismos muertos las vacunas con microorganismos vivos no necesitan ayudante no tienen ayudante fundamentalmente se utilizan compuestos a base de hidróxido aluminio hidróxido de calcio para incrementar la respuesta inmune es la función que tiene el ayudante retarda la absorción del antígeno haciendo que sea expuesto por más tiempo al sistema inmune y los inmunolóbulos inmunobiológicos que contienen tales ayudantes deben inyectarse profundamente en la masa muscular ya que su inoculación en grasa o intradémica provocaría irritación local granulomas o necrosis esto es una de las razones por la que las vacunas con ayudantes se colocan por víncia muscular y el objetivo del ayudante lo vemos aquí es retardar o hacer más duradera la exposición al antígeno entre otros entre otras funciones los ayudantes aumentan la el proceso como reconocimiento y presentación de antígeno por las células especializadas en esta función y es un elemento muy importante en el diseño de algunas vacunas ellas por supuesto tienen un líquido de suspensión puede ser agua destilada o solución salina o un medio biológico específico también tienen preservantes estabilizantes y antibióticos para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en los cultivos en este caso hay algunas sustancias como el timero sal o antibióticos específicos como la neomicina que se usan por ejemplo en la vacuna contra el sarampión es bueno conocer estos componentes porque algunos individuos pueden desarrollar alergia alguno de estos componentes de la vacuna y ahí es que es importante determinar si si se administra una vacuna o se escoge otra en dependencia de la composición de los preservantes y los estabilizantes en cuanto a la vacunación hay varios factores que intervienen para determinar la vacunación esto incluye riesgos específicos de enfermar según la edad epidemiología de la enfermedad por ejemplo habíamos mencionado el caso de hepatitis b hay lugares donde desde el nacimiento hay riesgos entonces se usa desde el nacimiento por ejemplo por sus características de la historia de la enfermedad y la manera en que actúan las enfermedades su transmisibilidad y las características de la vacuna se escoge la edad por ejemplo la vacuna papera rubio y sarampión se administra al año es muy poco común que antes del año se produzcan estas enfermedades en los niños o por ejemplo la vacuna del bph se administra en niñas de 9 10 años antes que comience la edad reproductiva es decir que la edad se toma en cuenta factores como son el riesgo de enfermar y la epidemiología de la enfermedad también la madurez del sistema inmune y que en algunas se puede producir por ejemplo interferencia por la inmunidad pasiva transferida por la madre vimos que en las vacunas a base de organismos muertos la presencia de anticuerpos circulantes puede interferir con la respuesta inmune entonces hay vacunas que se administran al nacer y las demás se utilizan a partir de los dos meses de edad en el caso de los niños prematuros se deben aplicar las vacunas correspondientes a la edad al momento de la vacunación sin tener en cuenta ningún tipo de ajuste en cuanto a su edad por condiciones prematuras solo que tengan 2 kilogramos de peso para administrar por ejemplo las vacunas al nacimiento que son la bcg y la hepatitis bueno un tema muy importante que tenemos que conocer es las reacciones a la vacunación para cada tipo de antígeno que se administra existen ciertas reacciones poco frecuentes y raramente graves pero en general las reacciones a la vacuna pueden ser leves y esperadas y excepcionalmente pueden ocurrir reacciones adversas graves muchas veces estas reacciones se producen por técnicas de aplicación incorrecta la alergia a algún componente o que una vacuna pueda haya sufrido algún tipo de contaminación por ejemplo las vacunas tienen muy pocas contraindicaciones absolutas para su uso las habíamos visto en la clase pasada y son tres fundamentalmente la reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna por ejemplo administramos pentavalente un niño hizo una reacción anafiláctica obviamente no se la volvemos a colocar la reacción anafiláctica a algunos de los componentes de la vacuna que demostremos por ejemplo que haya sido el timerosal o la neomicina que contiene obviamente no podemos volver a administrarla y en el caso de la vacuna de la dpt una encefalopatía a expensas de la fracción pertusi en este caso sería una contraindicación permanente para el uso de la vacuna pero en general las vacunas son más que todo falsas contraindicaciones las que tenemos que tomar en cuenta estas falsas contraindicaciones obedecen al desconocimiento del personal de salud sobre la vacuna o creencias de la población por ejemplo como alguna de estas falsas creencias de que un niño que está lactando que está tomando lactancia materna no necesita vacunarse que haya antecedentes de epilepsia en la familia el niño tenga una diarrea que tenga una gripe que tenga una fiebre leve que sea un niño alérgico asmático con falsas contraindicaciones que esté recibiendo tratamiento con antibióticos que tenga enfermedades neurológicas como por ejemplo un síndrome de edad o una parálisis cerebral no son criterios de contraindicación para no administrar una vacuna entonces tenemos algún lector disponible por favor alguien que nos pueda ayudar en la lectura vamos a analizar ahora el diseño de vacunas combinadas y lo que es la vacunación simultánea porque algunas vacunas se se mezclan algunos antígenos cuando es posible hacerlo y si es o no posible utilizar simultáneamente distintas vacunas en un mismo día en un mismo momento vamos a analizar el fundamento de tomar una decisión de este tipo estamos acá en la página 20 finalmente Gracias. 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 Desde hace unos años, los diseñadores de vacunas comenzaron a combinar algunas vacunas o varios antígenos en un mismo producto, con el objetivo de disminuir el número de pinchazos, adaptar la aceptación por parte de la familia, reducir costos, facilitar el cumplimiento de los programas de vacunación. Pero, sin embargo, eso creó en algunas personas mal informadas la percepción de que una vacuna que esté combinada tiene menos efecto, un efecto de menor intensidad o no son efectivas. Pero está demostrado que la administración simultánea de vacunas no produce una disminución de los títulos anticuerpos ni tampoco aumenta las reacciones adversas. Más bien, el uso simultáneo de varias vacunas aumenta la probabilidad de que el niño esté bien vacunado y que se pierdan las oportunidades de vacunar. Gracias. 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 Bueno, ejemplos de vacunas combinadas. La primera, la más conocida fue la DPT, una vacuna triple bacteriana contra disteria, tétano y toferina. A base de microorganismos, bacterias, en este caso bacterias muertas. Y posteriormente se desarrolló la triple viral contra sarampión, papel y rubiol. En los últimos años se adicionó a la DPT los componentes de la hemófilos influenza de tipo B y hepatitis B. Es decir, se están colocando cinco tipos de antígenos en una vacuna. Es la conocida como pentavalente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vacuna de la polio no interfiere en ningún momento con la administración simultánea con otras vacunas. Este intervalo se utiliza para eliminar la interferencia entre las vacunas y así lograr la mejor eficacia de vacunar. Las vacunas vivas orales, como la vacuna Sabine de la polio, no interfiere con otras vacunas vivas parenterales en caso de no ser dadas simultáneamente. Las vacunas vivas inyectables no tienen efecto sobre las vacunas vivas orales. Es decir, que se puede administrar la vacuna de la polio oral sin tener en cuenta ningún tipo de intervalo con relación a las vacunas vivas inyectables. Gracias. 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 Ahora, con respecto al embarazo, qué precauciones tenemos que tener o tomar en cuenta? Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta al utilizar la vacuna? Gracias. 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 A usted por qué no se puede vacunar, por ejemplo, con la PRS o colocarse la vacuna de la hepatitis A o si se trata de un niño colocarle la vacuna antipolio. Usted le explicaría que no no puede recibir esta vacuna porque el virus del virus de la vacuna está vivo, atenuado, pero vivo y pudiera reproducirse de manera descontrolada y causar la enfermedad. Por otra parte, en el caso de estos pacientes, las vacunas inactivas, aunque no pueden, aunque no causan la enfermedad, la respuesta inmune de estos pacientes, la vacuna es pobre y puede que el paciente entonces no quede completamente protegido. Es algo que hay que tener en cuenta. Gracias. 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 Estos son criterios a utilizar cuando se utilizan frascos que tienen múltiples dosis. Pueden venir 20 dosis, por ejemplo, de vacunas como la hepatitis B, la toxo dietetánico, la DPT. Estos son los requisitos, ¿no? Para usar estos productos, ¿no? Que tengan una conservación adecuada 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 adecuada, que no hayan cumplido su fecha de caducidad, que el tapón de frasco no sea sumergido en agua, que cumpla rigurosamente la cadena de frío. Las vacunas tienen que conservarse a 8 grados de temperatura. Otro elemento a tomar en cuenta en la vacunación son la oportunidad perdida de vacunación, son todas aquellas situaciones en las que un niño, su madre o acompañante, concurren a una unidad, puestos de salud o son visitados por la brigada de vacunación y no se le aplican las vacunas necesarias a pesar de no tener contraindicaciones. Pueden ser por falsas contraindicaciones, por la actitud del personal o por logística de organización. Como que, por ejemplo, no esté la vacuna disponible en ese horario y en ese momento. Esto, se deben evitar perder estas oportunidades. Y es importante que el personal esté consciente de eso, ¿no? La inmunidad de grupo y la vacunación. Al aumentar la cobertura de vacunación y disminuir el número de portadores, se reduce la probabilidad de infección y transmisión de una enfermedad en la comunidad. Por lo tanto, los susceptibles no vacunados con esquemas incompletos tienen mayor probabilidad de infectarse. Como tienen menor probabilidad de infectarse, se conoce como inmunidad de grupo rebaño o efecto rebaño. Es importante tenerlo en cuenta en vacunación. Veamos algunas vacunas ahora en particular. Comencemos por la vacuna, por ejemplo, del sarampión. La vacuna original contra el sarampión aprobada en 1963 para uso en niños fueron vacunas atenuadas e inactivadas. Lo que actualmente se utiliza en la mayor parte de los países son vacunas. Son vacunas más atenuadas a las que suele darse el nombre de CEPA-CHOAR y CEPA-Eston-Sagreta. En las Américas, dado que también hay un objetivo que es el control de la rubiola, se recomienda el uso de vacunas combinadas a sarampión y rubiola para las campañas de seguimiento y sarampión, rubiola y parotiditis. Para los esquemas de rutina. Cuando el propósito es prevenir en adultos, se utiliza sarampión solamente. Esta vacuna es leofilizada, reconstruida en agua estéril, a temperatura de refrigeración. Se administra por vida subcutánea con antígeno simple combinada con la vacuna de la rubiola, que es la PRS o la combinada con rubiola y parotiditis, que es la PRS. La dosis 0.5 mililitros se administra en la parte superior del brazo, nivel del músculo del toíde, por vía subcutánea. La vacuna contra el sarampión puede congelarse en forma segura a menos 15 grados, a menos 25, sin pérdida de potencia y cuando se almacena temperaturas entre 2 a 8, más 2 más 8, una dosis infectante mínima, puede mantenerse en la vacuna no reconstituida durante dos años. La vacuna reconstituida debe usarse dentro de las ocho horas siguientes. Hay dos factores fundamentales que deben tenerse en cuenta para establecer la edad apropiada de la vacunación, la epidemiología y la respuesta inmunitaria. El esquema recomendado para la vacunación de rutina contra el sarampión es la administración de la primera dosis a partir de los 12 meses de edad. En poblaciones susceptibles se establece un seguimiento cada cuatro años, a niños de cuatro años un refuerzo. El objetivo principal de esta medida es darle cobertura a los niños que no se vacunaron al año y aumentar la eficacia de la vacunación entre un 90 y un 95%. ¿Por qué se toma en cuenta como parámetro del año y edad? La verdad es porque si las mujeres adultas tienen anticuerpos contra el sarampión por haber contraído la enfermedad o por los efectos de la vacunación, estos anticuerpos se transmiten del feto a la placenta, de la placenta al feto. Después del nacimiento, los anticuerpos del niño disminuyen paulóticamente durante el primer año de vida, por lo que protegen al niño contra el sarampión durante los primeros meses de su vida. Por eso es que no es necesario vacunar en los primeros meses de edad. Si colocáramos la vacuna, estos anticuerpos competirían con la vacuna e impidirían que el virus de vacunarse se replique. Eso provocaría que el niño no tenga una inmunidad o una pobre respuesta. El hecho de que se haya reducido el sarampión permite que sin problema los niños se vacunen al año de edad, evitando el riesgo de interferencia con los anticuerpos maternos. En caso de situaciones especiales de brotes de sarampión, puede reducirse la vacunación a nueve meses e incluso seis meses en poblaciones aisladas con alto porcentaje de desnutrición. En este caso, estos niños reciben otra dosis al año de edad. En caso de brotes epidémicos, para prevenir su presentación, se deberá considerar la vacunación de otro grupo de riesgo según la epidemiología de la enfermedad. Trabajadores y estudiantes de área de la salud en contacto con pacientes, adultos jóvenes, inmigrantes en zona fronteriza, docentes y estudiantes hasta nivel universitario, reclutas militares, choferes de transporte. El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa. Y por eso se requiere un alto nivel de inmunidad para alcanzar la inmunidad del rebaño. ¿Cuántas las reacciones adversas de la vacuna de sarampión? De 5 a 15 por ciento los niños pueden prestar fiebre, al menos un 5 por ciento una erupción generalizada que dura uno a tres días. Y las reacciones generales son moderadas, bien toleradas y sin complicaciones. Las contraindicaciones. Una vacuna de virus vivo atenuado. Reacciones como vacuna de virus vivo atenuado. En este caso, por supuesto, pacientes severamente inmunodeprimidos. Reacciones alérgicas graves o severas. Algún componente de la vacuna. Evidenciada en la primera dosis. La reacción anafiláctrica. Personas con enfermedad aguda severa, homenigitis, seisis o neumonía. Y pacientes que han recibido gamma globulina. Se debe esperar 12 semanas para aplicar la vacuna. En la mujer embarazada, esta vacuna no está contraindicada, ya que no hay evidencia científica de daño fetal. Sin embargo, se prefiere no indicarla por precaución. La aparición y persistencia de anticuerpos en el suero después de la administración de la vacuna contra el sarampión han sido menores en cantidad que la provocada por el sarampión natural. La respuesta a vacunar se produce a partir de la segunda semana y la reacción máxima de los anticuerpos se produce entre cuatro y seis semanas después de la infección o la vacunación. Se considera que la inmunidad por la vacuna persiste de por vida. No todas las personas a las que se ha administrado la vacuna contra el sarampión están necesariamente protegidas contra esta enfermedad, pues ninguna vacuna es 100% eficaz. Se considera que la eficacia de la vacuna está alrededor del 90 al 95% de los casos. Otra vacuna que vamos a analizar es la vacuna contra la poliomielitis. La vacuna oral, existen dos tipos de vacunas de poliomielitis, que está la oral y la inyectada. La vacuna oral se le conoce como tipo Sabin. Es una vacuna preparada con cepas de diferentes virus vivos. La vacuna oral, existen dos tipos de vacunas de poliomielitis, que está la vacuna contra 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en el caso de la poliomielitis oral, si se refijan acá, por ejemplo, el esquema de vacunación de Paraguay, que lo estábamos analizando en la clase pasada, se usa la poliomielitis inyectada en el segundo y en el cuarto mes. Bueno, acá hace una aclaración, que se colocan dos dosis a la edad de dos y los cuatro meses. Quizás, en parte por lo que estamos explicando acá, el calor, las dificultades con las cadenas de frío, para generar una respuesta serológica mayor, las primeras dos dosis que se utilizan, en este caso se ha escogido, que sea de la vacuna inyectada, de la polio, y después a los seis meses se continúa con polio oral, que se repite a los 18 y a los cuatro años. Bueno, otra de las vacunas con las que es muy importante tomar en cuenta varios factores, ¿no? Sobre todo esto que tiene que ver con la cadena de frío. La vacuna de la polio de administración se volvió oral directamente en la boca. Cada dosis consisten en dos gotas de vacuna oral de virus vivos de poliomielitis. Las gotas se depositan en la boca del niño, evitando la contaminación del gotero con la mucosa. Si el niño escupe la vacuna, debo vacunársele nuevamente. Es una de las vacunas más termosensibles de uso corriente. Puede almacenarse por un periodo no mayor de un año. En los niveles nacionales y regionales se mantendrá congelada siempre que sea posible. Debe mantenerse siempre a temperatura de refrigeración a nivel operativo. Los frascos de vacuna contra poliomielitis sellados refrigerados a temperatura entre 2 y 8 grados se conservan hasta 6 meses. Sin embargo, el periodo de almacenamiento no debe ser mayor de 3 a 6 meses. Todas las vacunas, los frascos de vacuna contra poliomielitis que se han transferido del refrigerador a un termoportador de vacunas para su uso en clínicas móviles o vacunación casa a casa deberán desecharse al finalizar las jornadas si los frascos fueron abiertos. Aunque el esquema puede variar en algunos países, se recomienda iniciar la inmunización con la vacuna o bebé trivalente a partir de los 2 meses de edad y puede aplicarse a los niños y adolescentes hasta los 18 años. Una dosis suplementaria a los recién nacidos en las zonas endémicas con circulación del virus salvaje en el mundo. Esta dosis no se cuenta como parte de la serie primaria en América. Como se ha erradicado la enfermedad y no hay casos de 1991, no es necesario aplicar esta dosis habitual. Se recomienda la vacuna de polioral por la facilidad de administración, por las características de reproducir la enfermedad natural al ser vacunada, una vacuna viva atenuada. Un detalle es que después de administrar la vacuna de la polioral se han presentado parálisis similar a la poliomielitis en niños vacunados en personas en contacto con esto. En los receptores primarios el riesgo es más alto para la primera dosis, uno de un millón cuatrocientos a tres millones cuatrocientas mil doce. En los contactos el riesgo es de uno por cinco millones y uno por siete millones para la primera dosis y a la dosis susecuente, a pesar de ser una reacción severa. Hay que seguir usando la vacuna, pero fíjense que la proporción de que ocurra este evento es uno de un millón de personas. En tanto no se logra la erradicación mundial de la poliomielitis, el riesgo de sufrir enfermedad natural es mayor al riesgo de la complicación vacunal, incluso en los países que han logrado la erradicación. Se puede afirmar que la vacuna de la polio no tiene contraindicaciones, la diarrea no es contraindicación o un niño con diarrea se le administra la vacuna, aunque esta dosis no se cuenta como parte del esquema. Debe continuarse el esquema tan pronto haya pasado la diarrea. En países donde la infección por virus de inmunodeficiencia humana se considera un problema, deberá inmunizarse a los niños con los antígenos del programa ampliado de inmunizaciones de acuerdo con los esquemas corrientes. Eso se aplica solo a las personas con infección asintomática por VIH y en los individuos con VIH sida clínico. En inmunosuprimidos se recomienda la vacuna de la polio inyectada. Bueno, entonces, hemos hecho un recorrido por el programa de inmunizaciones. Hemos visto a las vacunas, su dosis y su guía de administración, en qué momento se administran, la utilización de vacunas simultáneas, qué fundamento tiene. Y pudimos analizar la vacuna del sarampión y la vacuna de la poliomielitis. Y nos quedan algunas vacunas que lo vamos a dejar como autoestudio, que ustedes se preparen, que las lean, las revisen. A partir de esta información, sobre todo la vacuna toxoide tetánico, la BSG, fiebre amarilla y antirrábica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario que quieran añadir? Entonces, si no lo hay, por mi parte hemos concluido la clase. Pueden, por favor, reportar su asistencia para cerrar la clase. Muchas gracias a todos por su atención. No olviden, por favor, reportarse y pueden cerrar la reunión para parar la grabación.